Es algo muy malo que está sucediendo en nuestro fútbol, es algo que nunca la verdad hemos esperado que pueda suceder y peor de la manera en que las relatan. Creo que es una denuncia muy grave para todo nuestro fútbol, para todos los equipos y pues yo creo que de comprobársela pues va a ser un escándalo tremendo. Estas denuncias vienen no solo de ahora, sino vienen de años atrás también, donde ha habido denuncias de árbitros, de algunos dirigentes también. Y ahora, ¿por qué cree que se da esta denuncia del presidente de la federación? La verdad no sé, no sé qué habrá pasado los años anteriores, pero pues en todo este tiempo lo que mucho nos llamó la atención a todos en general y particularmente a nosotros los dirigentes del club. Wilstermann fue pues el mal trabajo de los árbitros, ¿no? Siempre estuvimos pendientes, reclamando de los malos arbitrajes y bueno, ahora creo que tenemos una razón válida para poder decir que sí ha habido algo negro en todo esto, pero te vuelvo a decir, o sea, la cosa es demostrarlo, ¿no? Demostrar que realmente existe la corrupción, como han dicho ellos, con dirigentes, con jugadores, con equipos, ¿no? Y con árbitros, ¿no? Yo creo que pues no es agarrar la piedra y lanzarla y después ocultarla. Yo creo que hay que dejarla hasta donde se pueda, como han dicho al Ministerio Público, y hay que sacar todo a la luz, ¿no? Porque esto no puede ser. Creo que años anteriores también se supo de algunas cuestiones de apuestas y todo, pero al final quedó en nada. Yo creo que ahora sí tenemos que llegar al final de todo este embrollo por el bien de nuestro fútbol. ¿Pero ustedes cómo están? ¿De pronto con la emergencia, con el grupo, con el técnico? Porque al no dar nombres, por el momento y sentiendo, no solamente a conseguir investigaciones, ¿de pronto uno viva de todos? No, por supuesto. Yo estoy muy tranquilo como dirigencia. Puedo poner las manos al fuego por mi dirigencia, por mis jugadores y por mi club. Yo creo que pues lastimosamente los que han cometido este error son los que temen. Nosotros estamos muy tranquilos en eso y pues la verdad, te vuelvo a repetir, es un escándalo muy grande que no debería darse en nuestro medio, pero lastimosamente las cosas son así y pues hay que llegar hasta el final y buscar a todos los culpables. Ahora, ¿ustedes como Blisterman tienen la conciencia limpia al respecto? Hermano, no te estuviera hablando de frente y mirándote a la cámara. No, nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero sin nosotros apoyamos, en este caso ahora a la Federación, para que se esclarezca este problema. Es una dirigencia nueva, doctor. Esto ya comenzó a sonar el sábado. ¿Cómo ha tomado esto? Porque te pongo respetando la investigación, los detalles, cuando uno fue conociendo por menores, ¿cómo ha asimilado esto? Porque para ustedes esto es nuevo, lo que para muchos puede ser ya normal que nuestro fútbol haya mesas de denuncia, sin que se haga nada. Pero a conocer por menores, ¿cómo han reaccionado ustedes? Mira, yo creo que esto, creo que no tiene que ver mucho de que seamos dirigentes nuevos o sean ya dirigentes viejos, como se dice, viejos solos de mar. No sé si influirá mucho, pero yo creo que lo que influye es la honestidad de cada persona. Yo creo que eso es algo que nosotros hemos aprendido desde la familia y ser honestos. Yo creo que desde ahí va todo. Ya el resto de que seamos nuevos, de repente estemos pagando algún derecho de piso en todo esto, pero pues de nuestra honestidad nunca la vamos a dudar. Y pues ya viendo por menores de todo esto, realmente es un escándalo de mayores. Presidente, el señor Fernando Conte indicó que existen pruebas, audios y textos. ¿Usted pudo tener acceso o poder escuchar algo de estas pruebas que indicó el presidente de la federación? No, no, todavía no. Creo que no han sacado eso para nada. Y pues te vuelvo a repetir, el día que salga eso, pues realmente se va a poder confirmar lo que dice el presidente de la federación boliviana de fútbol. Y hay que hacerlo, no es simplemente decir que lo vamos a hacer y esperemos que sí lo haga. De lo que sé, sí que se ha llamado a una reunión de urgencia para el día martes entre todos los presidentes de los clubes para definir esta situación. Una sugerencia del presidente es suspender los torneos de la división profesional de la Copa Simón Bolívar. ¿Cuál sería la postura de ustedes? Eso lo vamos a hablar en directorio, pero yo personalmente, como Omar Mustafá, como Club Ircermán, pues la verdad ayer en la noche después de hablar mucho con mucha gente, pues empecé a leer situaciones parecidas en otros países, y pues nunca se ha suspendido un campeonato. Sí se ha castigado, y son castigos muy severos, se ha castigado a clubes con descenso, se ha castigado a jugadores con años de castigo, lo mismo a los dirigentes, y pues yo creo que esto no debería llegar a terminar un campeonato. Yo creo que se debe castigar a la gente que está metida en esto, pero pues yo creo que el campeonato debería seguir. Al final de cuentas, pues es un perjuicio muy grande para nosotros, los que estamos luchando con nuestra vida para salir adelante, ¿no? Acabar un campeonato en esta circunstancia sería muy catastrófico, no solamente para nuestro club, sino para muchísimos clubes de la Liga. Con las redes, ¿qué sería? ¿Qué significaría para ustedes que hoy se sostenga el guardia? No, pues, lastimosamente sería algo muy grave, muy terrible que pasaría nosotros. Nosotros tenemos planificadas muchas cosas con el fútbol, tenemos muchas cosas planificadas por la situación del club, y pues realmente, no, sería algo terrible para nuestro equipo. Doctor, en estar recorriendo por las redes sociales una carta, no con nombre, sino con un club, ¿no? De que había habido depósitos en cuentas del exterior, ¿tuvo conocimiento de esto? ¿Cuál es su opinión? Sí, me acabo de enterar hace media hora, vi las redes sociales, y pues realmente es algo muy temerario, ¿no? Publicar esas cosas acusando directamente a un club, y peor a un club tan grande como es el Club Bolívar, ¿no? Y pues, yo creo que, como todo lo que sale en las redes, primero hay que ver si realmente es cierto, ¿no? Antes de vertir una opinión. El martes ya está usted presente ya, muchos dicen, pedirle las pruebas, pedirle los nombres, para de una vez identificar esto, ¿va a ser la misma opinión de ustedes, doctor? La verdad no sé si dará el tiempo, ¿no? Para que el ministerio pueda hacer una investigación tan rápida hasta el próximo martes, pero pues sería lo ideal, ¿no? Que ya en la reunión sepamos, conozcamos todos los pormenores, y ahí poder tomar una decisión conjunta para ver qué pasa con el campeonato, ¿no? Pero de todas maneras, pues nuestra postura no es de que se suspenda el campeonato. ¿Uno con otros clubes? No, 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 para nada, para nada. No he hablado con nadie, nadie me ha hablado, pues es una postura, ya te he dicho, muy personal. Recién vamos a tener la reunión con todos los directivos del club, y ahí vamos a determinar una posición oficial. ¿Pudo hablar con el planteo sobre esta situación? No, no hemos hablado nada, mañana tenemos una reunión con ellos, mañana en la mañana, pues mañana vamos a hablar con todo el planteo y pues vamos a hablar de todo un poco. Bueno, ¿qué hemos notado en el ambiente del club en estas horas? De pronto, lo agradecido todo, ¿no? No, es un ambiente muy tenso, ¿no? Es el que se vive ahora y pues todo el mundo anda muy susceptible de todo, nadie quiere hablar de nada, pero pues las cosas hay que decir, las diferentes, en miedo, los que nada tiene, nada teme, y pues nosotros apoyamos esta noción porque todo lo que es corrupción hay que arrancarlo desde el fondo. Eso no va en el fútbol ni en nada, ni en la política ni nada. Todo lo corrupto hay que sacarlo de raíz, y pues bueno, ojalá sea para beneficio del fútbol boliviano. En la entrevista anterior usted me decía que esto que está viviendo era como en las películas, ¿no? ¿Lo sigue sosteniendo o es mucho más amplio? Pucha, creo que es un guión de película mal hecho, oye, porque realmente son puros problemas y problemas, ¿no? Pero pues lastimosamente es lo que está sucediendo, ¿no? Y es la vida real. O sea, jamás pensamos que puedan suceder tantas cosas, pues, pero bueno, aquí hay que ver el embrollo del asunto hasta el final y pues ver qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué creo que pasa esto? Estoy hablando en general para ver de qué forma se puede trabajar en luchar contra eso, porque hablar de producción en los países es el día a día, ¿sabes? Es muy difícil, es como te dije hace rato, no solamente es el fútbol, la política de la lucha de poderes de la gente siempre quiere tener más de lo que puede, quieren sacarle provecho a todo en nuestro medio, y en cosas insignificantes muchas veces se manchan, arruinan su imagen y todo. Yo creo que pues lastimosamente pues también estamos viviendo una crisis económica muy, muy, muy grande, ¿no? Y a veces uno no piensa bien al tomar buenas decisiones y pues puede cometer errores. Y pues yo creo que más que todo es por eso, ¿no? Y pues yo creo que más que todo es por eso, ¿no? ¡Suscríbete al canal!